Ok, espero que les haya gustado el video que les explicamos. Ahora les invito a que vean cómo se baila un buen merengue a ritmo de música. Quedé que en campo sabás para mí y yo con devoción pintaba con pasión tu cuerpo fatigado. Hasta el amanecer, a veces sin comer y siempre sin dormir. La bohemia, la bohemia, era el amor, felicidad. La bohemia, la bohemia, era una flor de nuestra edad. Debajo de un guinque la mesa del café feliz nos reunimos hablando sin cesar. Soñando con llegar la gloria a conseguir. Y cuando a tu pintora llamo un comprador y un lienzo de bendiga. Solíamos gritar, comer y pasear alegres por París. La bohemia, la bohemia, era pura de mi y te amé. La bohemia, la bohemia, yo junto a ti triunfar podré. Papalíteame, papalíteame con la bohemia. Ya, 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 ya. Ay, yo, tu tiquito. El día vos hago sonrisas, a juventud y nada en los bolsillos. Con frío y con carbón, y el mismo buen humor. Bailaba en nuestro celuchando siempre igual. Con habla hasta el final hacíamos castillo. Y el ansia de vivir nos hizo resistir y no desfallecer. La bohemia, la bohemia, era mirar el amanecer. La bohemia, la bohemia, era soñar con un querer. Hoy de Grecia a París cruce su niebla gris y lo encontré cambiando. Las cosas ya no están, ni suben al desnamoradas de pasión. Soñando como ayer rondé por mi taller y ya lo han derrumbado. Y han puesto en su lugar abajo un café bar y arriba una pensión. Yo soy la bohemia, la bohemia, que yo viví, su luz perdió. La bohemia, la bohemia, era una flor y al fin murió. La bohemia, la bohemia, que yo viví, su luz perdió. La bohemia, la bohemia, era una flor y al fin murió. La bohemia, la bohemia, era una flor y al fin murió.